Las FARC no tiene presunción de inocencia, salvo que optaran por un proceso adversarial. No han aportado la verdad, advierte Paloma Valencia. Comunicado de prensa de la oficina de prensa de la honorable senadora Paloma Valencia. Colombia, 8 de octubre de 2024. A través de redes sociales, Paloma Valencia firmó que las FARC no tienen derecho a la presunción de inocencia, toda vez que se trata de un proceso de sometimiento a la justicia donde se presume la culpabilidad de los actores. En respuesta a la solicitud que hizo el grupo FARC ante la JEP, donde pretenden renunciar a la presunción de inocencia por todos los crímenes que se les imputan, solicitando una única sentencia, la senadora precisó. Las culpas generales que pretenden atribuir a los máximos responsables no pueden suponer la amnistía inmediata de todos los miembros de las FARC. Muchos de los delitos por los que se investiga son delitos de lesa humanidad y crímenes, y por lo tanto no son susceptibles de amnistía. El aporte a la verdad de las FARC está pendiente. No puede aceptarse que, asumiendo una culpa colectiva, quede todo resuelto. La senadora señala que el aporte a las FARC a la verdad está pendiente. Hay que recordar que están asumiendo culpas sobre los delitos que la justicia ordinaria tenía noticia. Queda pendientes todos los delitos que ellos se comprometieron a confesar y que no han confesado, adicionales a los que la justicia tenía. La senadora Paloma Valencia señaló que los colombianos seguimos esperando a que las FARC cumplan con la entrega del inventario que ellos mismos hicieron por un billón de pesos. Que no pretendan las FARC burlar el compromiso de verdad que hicieron en el Acuerdo de La Habana. Ya han gozado de suficiente impunidad. Muchas víctimas renunciaron a la justicia a cambio de la verdad. Y esta sería una nueva aprenta de los victimarios a las víctimas, concluyó.